Música Linda mujer, yo me enamore de ti Cuando senti tus caricias en mi Linda mujer, que bello es tenerte a ti Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita, me enamore de tus encantos de mujer Como olvidarme que te ame, si tu eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor, dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre amor, aquí en mi vida Mujer bonita Linda mujer, yo me enamore de ti Cuando senti tus caricias en mi Linda mujer, que bello es tenerte a ti Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita, me enamore de tus encantos de mujer Como olvidarme que te ame, si tu eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor, dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre amor, aquí en mi vida Mujer bonita